Hola a todos, de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Hacien, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy va a estar con nosotros el ingeniero César Augusto Gómez. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar dos minutos para las personas que terminen de ingresar y también para las que puedan compartir el link, lo puedan hacer. En un momento iniciaremos la conferencia. Gracias. 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 Muy buenos días para todos. De parte de Asociación, nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Invitamos al ingeniero César. Ingeniero César, ¿en este momento nos escucha? Perfectamente. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, ingeniero César. De parte de Asociación, darle la bienvenida. Agradecerle por este espacio que nos brinda, por compartir su conocimiento el día de hoy. El día de hoy, ingeniero, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, ingeniero César. Buenos días a todos y bueno, gracias a la asociación y a todos los que están participando en esta conferencia. Una pequeña presentación de mi parte. Soy ingeniero químico del año 78, soy colombiano. Los últimos prácticamente toda la vida profesional dedicado al sector petrolero y los últimos siete años dedicados a proyectos de investigación y desarrollo para incorporar eficiencia a todos los procesos de la industria. y realmente desde los diferentes campos que vamos a ver hoy, pues esta es la segunda charla que tengo en la CIEM. Vamos a mirar hoy, pero realmente voy a ser muy, vamos a ir muy específicos a la idea, a lo que les quiero plantear a todos ustedes. Y es que existe una gran oportunidad en Colombia, la pude medir, existe una gran oportunidad en Colombia para sacar todavía un mejor beneficio de los hidrocarburos. Lamentablemente desde el año 2000, nosotros en Colombia no hemos podido entrar a la tecnología de inyección de combustible porque pues desconocemos, desconocemos el factor grave de suciedad a nivel actual. Los motores exigen muchísima pureza de combustible, pero bueno, fundamentalmente también vamos a eliminar un defecto de la industria. De toda la industria, pues tenemos que seguramente filtrar. Es algo que nos toca a todos los que trabajamos en procesos, pues gastar dinero. ¿Por qué? Porque pues primero que todo es una, es un costo de la producción, tenemos que gastar en filtros, en elementos filtrantes. Luego tenemos que disponer, esta es una de las causas, digamos, que hace que la industria petrolera actualmente, pues se encuentre en este estado de agotamiento. En el sentido de que pues ya no es considerada como una fuente eficiente y una fuente que puede llegar a ser más limpia de lo que lo hemos venido usando. Pero esta charla es precisamente para mirar eso, por qué hemos venido usando más los hidrocarburos y por qué Colombia tiene una muy buena oportunidad para cambiar. Mientras que pues indudablemente llegarán las otras fuentes y llegarán los otros sistemas. Sin embargo, tengo que decirles acá que Colombia en un aprovechamiento de hidrocarburos, yo creo que estamos atrasados a más o menos 22 años. Entonces va a ser más difícil pensar que podemos llegar a ponernos al día con las nuevas tecnologías si verdaderamente la transferencia tecnológica nos llega demasiado tarde. Hay veces se nos presenta, pero no entendemos por qué en Colombia no actúan estos sistemas. Entonces cualquier pregunta adicional al final o con gusto en mi correo electrónico que aparece acá, estaré resolviendo cualquier inquietud. Vamos a ver también cómo elimino ese defecto de la filtración convencional y paso a incorporar una energía magnética autógena que haga ese trabajo, que haga esa limpieza, que haga esa purificación de los productos que nosotros necesitamos sin necesidad de consumir más energía. Ustedes saben que para la filtración, si yo quiero aumentar el medio filtrante para que pueda retirarme en mayores impurezas, pues indudablemente el hecho de hacer que ese fluido pase a través de ese medio filtrante, hace que yo gaste mucha potencia, mucha energía hasta el punto en que tengo que hacer un balance y decir, bueno, puedo filtrar, pero puedo filtrar dinámicamente, puedo filtrar hasta esta capacidad. Entonces vamos a ver cómo una tecnología nueva nos traería una transformación total del sector energético de hidrocarburos. Esto es una oportunidad que tienen los hidrocarburos en Colombia todavía. Ya nosotros estamos pensando en otras fuentes, pero verdaderamente debemos de pensar qué fue lo que pasó acá, por qué Colombia no puede utilizar los hidrocarburos eficientemente. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo simplemente cambiando sistemas de filtración nominal, o sea que verdaderamente no son hechos a través de... de medios de papel, plástico, lo que sea necesario, pero que son desechables, se colmatan y aparte de eso, después se nos convierte en otro problema que también está complicando la parte de evaluación de lo que es trabajar con hidrocarburos. Y lo vamos a cambiar por un sistema de filtración que es donde el medio filtrante es invisible al flujo. Entonces ahí nomás ustedes se pueden dar cuenta del cambio tan tremendo que estamos haciendo. Es una transformación, ya no tenemos un medio filtrante que nos cause restricciones al flujo. Y aparte de eso, esa filtración va a ser absoluta, va a ser a nivel submicrónico. Entonces eso es lo que se necesita para poder utilizar alta tecnología donde nos están demandando tener fluidos muy puros. Esto incluye no solamente los combustibles líquidos, sino los gaseosos también y cualquier fluido de proceso, agua, cualquier producto que nosotros queramos tener a una alta pureza. Entonces también estaremos eliminando pasivo ambiental, dejaremos de botar, imaginen la cantidad que se bota de filtros contaminados y también dejaremos de botar o de gastar, desperdiciar el aceite, los lubricantes, porque podemos establecer un método continuo de limpieza cuando está funcionando en los motores. Entonces, de esa manera, si Colombia nosotros adoptamos el consumo de combustibles puros usando esta tecnología, pues indudablemente vamos a armonizar con los diseños de ingeniería automotriz, con todos los diseños de ingeniería de procesos vamos a volvernos más óptimos. ¿Por qué? Porque podemos garantizar una combustión más completa, porque la podemos inyectar a altísima presión y porque de esa manera estaríamos eliminando de entrada, haciendo eso solamente de entrada, más del 50% de las emisiones, mitigando más del 50% de las emisiones que estamos teniendo actualmente. Hoy, yo creo que 22 años después de haber estrenado nuestros buses Euro, pues seguramente muchísimos de ustedes saben que esta tecnología no pudo entrar acá, tuvimos que modificarla y ya en enero o febrero del año 2000 ya estábamos sacando y publicando que en Colombia se había hecho la tropicalización de los buses, la tropicalización de los motores. Ese fue el daño tremendo que hicimos. Trajimos una tecnología que venía para inyectar combustible a 3500 PSI y hoy, desde esa época, estamos inyectando solamente a 700 PSI. Indudablemente eso nos trae ya el problema de esto. En la reunión pasada, de hace prácticamente un año, hablamos un poco más de la tecnología. Hoy voy a ir un poco más rápido, pero quiero que mantengan en su foco, en su mente, lo que es una energía magnética autógena. Esto es, vamos a incorporar en los mismos sistemas, en los mismos filtros, en los mismos volúmenes que tenemos actualmente, sin hacer ningún cambio en diseño ni nada de eso, podemos incorporar esta energía magnética que nos va a retener todas las impurezas del fluido que tengamos. Y nos lo van a incluir, no solamente las magnéticas, las ferrosas y no ferrosas, sino las otras, por los efectos físicos de adhesión y carga estática. Esto lo vimos en aquella oportunidad y cómo nosotros podíamos descarbonizar completamente los procesos, simplemente incorporando tecnología, esta energía magnética autógena. Autógena porque no depende de ningún otro recurso, son tierras raras. Y entonces, la combinación de tierras raras se introduce dentro de estos rodetes que ustedes ven acá. Y estos rodetes se encargan de crear un tren de, ahí ustedes pueden ver una cantidad de anillos. Entonces, imagínense, es un tren de filtración en un pequeño volumen. Entonces, yo puedo tener un tren de filtración que puede trabajar a diferentes flujos y poder retener muy fuertemente, porque esto es una energía que es de un poder altísimo y que verdaderamente va a retener el material a pesar de que el flujo puede seguir pasando. Entonces, la capacidad de ese volumen que tenía yo antes ocupado por un elemento filtrante como papel o plástico, pues hoy lo voy a ocupar simplemente para retener toda esa contaminación. Esta es una solución de ultralimpieza dinámica. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy poniendo más trabas al flujo ni al proceso, porque ese ha sido el gran desafío que ha tenido la industria automotriz. Entonces, desarrollaron sistemas de inyección de combustible a muy alta presión, pero desafortunadamente no avanzaron en el sistema de filtración. Y comercialmente mantienen ellos sus filtros, a pesar de que ellos saben que sus filtros no los protegen de la contaminación del combustible a nivel de partículas y hace que no pueden operar. Entonces, lo mejor para los que entregan estos equipos es abrir el sistema de inyección y de esa manera no tienen que garantizar la eficiencia ecológica de los motores de alta presión de inyección de combustible. Si bien esta energía magnética autógena todavía no es un recurso que el mundo esté mirando como un recurso verde, de energía verde, sí, yo ya les cuento que seguramente ustedes ya ven los motores de energía infinita, están viendo estos desarrollos que se hacen sobre los trenes flotantes prácticamente por campos magnéticos y ahí es donde esta energía entra como una fuente, como una oportunidad para el sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder utilizar puro, sin hacer ninguna transformación, ningún gasto extraordinario ni nada de eso. Y al contrario, vamos a incorporar, vamos a eliminar un costo de filtración, de contaminación, parte de la huella que deja el proceso, lo vamos a eliminar. Aquí el concepto que estamos hablando también para que lo tengan en cuenta es que ya esta energía puesta en los filtros de lubricante de cualquier vehículo, de cualquier motor, de cualquier generador, de cualquier compresor, pues indudablemente ya hace una diálisis de la lubricación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que se cumple el ciclo de lubricación, pues indudablemente el fluido vuelve a quedar puro. Entonces, no como pasa actualmente. Sí hay filtros, pero esos filtros no retienen esa contaminación tan fina que se produce, que es cerca de entre 1 y 10 micrones, se produce durante el proceso de fricción y de combustión en el motor. Indudablemente eso no lo alcanzan a retener los, como lo veíamos, ni los filtros de papel que son los que se quedaron convencionalmente con la industria automotriz y que verdaderamente no sirven para, mucho menos para filtrar combustible tampoco. Entonces, estamos metiendo, con esta tecnología estamos metiendo un concepto nuevo de diálisis de lubricación que nos puede llevar a hacer un manejo de los aceites lubricantes hasta reciclarlos 100%. Indudablemente hay un gasto. Hay un gasto porque el lubricante tiene que hacer un trabajo y en ese trabajo no podríamos generar la fuerza ni de los motores. Entonces, los sectores que se afectan, pues son prácticamente todos. Sin embargo, vamos a verlos muy rápidamente. Estos sectores, el sector de hidrocarburos, el sector de transporte y el sector de la industria urbana. Perdón un momentito. Entonces, hoy verdaderamente he podido hacer bastantes pruebas con pilotos pequeños donde esta tecnología tiene aplicación en todo el sector. Aquí vemos en el sector de hidrocarburos, tanto en la producción, transporte, hasta en la misma perforación de pozos, en todo este tipo de actividades del sector de hidrocarburos, pues vamos a tener la oportunidad de tener estos sistemas mejorando lo que tenemos actualmente, que es desechable, que no es eficiente, por un sistema que es totalmente lo contrario. No gasta más energía y esa energía autógena puede quitarme todas las impurezas sin que yo tenga que gastar mayor potencia. Para inyección de agua, para tratamiento de aguas, para quitar un poco esa carga que tienen que trabajar las plantas de tratamiento de aguas, para el gas natural, vehicular o no vehicular. En fin, para llevar todo a nivel de pureza, hizo esto a partir del COP21 en el 2015 en París, pues indudablemente todo el mundo quedó trastornado con el tema de que el gran volumen de emisiones y la gran cantidad suministrada por los hidrocarburos, pues indudablemente hace que se cuestione, se cuestione el seguir utilizando hidrocarburos. Sin embargo, a pesar de que se fijaron metas y se fijaron compromisos, ahora que ustedes vieron el COP26, prácticamente el mundo no ha hecho absolutamente nada. Eso no es un secreto que yo les esté desrevelando. Ustedes vieron las publicaciones, prácticamente el mundo no hizo nada. O sea, que se firman acuerdos, se hacen cosas, se dicen, pero si no hay la voluntad, si no hay el compromiso para que en el mundo se consuman solamente, se usen solamente combustibles puros para que se puedan inyectar a muy alta presión y yo pueda tener una alta eficiencia, pues verdaderamente no estaremos haciendo nada. Ahora, incluir ya, pensar en que podemos reciclar los lubricantes es indudablemente algo que desde los años 90 es posible, pero que comercialmente no ha podido desarrollarse o no se desarrolla porque no hay la voluntad política. Entonces aquí, cuando yo hago estos cuestionamientos, entonces me dicen, no, es que la ley es así. Y así es, pero verdaderamente lo que vemos es que si bien políticamente firmamos esos compromisos y esos acuerdos, el Estado, digamos el compromiso de los profesionales que pertenecen al Estado, en cada uno de los ministerios, pues no hacen una investigación, no saben hacia dónde hay que ir o qué es lo que hay que hacer para que lleguemos a este punto de que podamos utilizar, hacer un uso responsable de los hidrocarburos. Entonces, las soluciones son muchísimas, todos estos sistemas, como es una energía que en parte de volúmenes tan pequeños, pues yo puedo hacerla y expandirla tan alto como quiera, y quiero, y como sea mi proceso, si yo manejo un proceso, manejo una flota vehicular de buses de transporte masivo, por ejemplo, pues indudablemente puedo hacer una gestión que haga que yo use eficientemente todos los insumos de hidrocarburos que tiene mi proceso, y aparte de eso puede eliminar el estar botando todos estos aceites usados y los filtros usados. Entonces, aquí vemos esta tecnología, combina todos los materiales, son hechos en acero inoxidable, son lavables, duran más de 20 años, la energía magnética dura por siempre, y yo puedo, ya si yo tengo una energía autógena que me hace un trabajo, que me retira, como lo estamos viendo aquí en el video, me está retirando, me retira el material, yo lo puedo hacer autolimpiante, puedo hacer automático, puedo hacer muchísimas cosas que seguramente hoy se me quedan, no las pudo hacer y ha sido frustración de muchos años. Entonces, en el transporte, pues, tuve la oportunidad de ser pilotos de un año, en ruta de más de 150 mil kilómetros por bus, en Transmilenio, hacia el año 2014, y donde, pues, había la reacción de que, pues, ya esos buses no tenían garantía, entonces, ya podíamos cambiar los sistemas de filtración, sin embargo, tocó pedir permiso a la empresa fabricante para que nos permitiera colocar los filtros, tanto de aceite como de combustible, y también en el operador, pues, colocar en el dispensador de combustible estos filtros para lograr ver qué efecto tenía, a pesar de que los buses ya venían modificados, que los buses ya tenían, en ese momento, casi el 50% de la vida útil, porque aunque vinieron para durar a un millón de kilómetros, esa era la garantía inicial, pues, en el momento en que hicimos el cambio de inyección, la vida se acortó a menos de 600 mil kilómetros, y cuando ya estábamos haciendo la prueba en Transmilenio, en Bogotá, pues, indudablemente, ya la vida útil del vehículo iba por más del 50%, y aún así, se notaron efectos muy dicientes en el ahorro de combustible, en el ahorro de lubricante, y en el ahorro de emisiones, en las pruebas que se hacían de opacidad de gases, entonces, aunque verdaderamente ese punto sí, vamos a verlo, ya lo voy a dejar para el cuestionamiento final, pero ese sí ha sido uno de las tristezas que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hay alguna tecnología euro para mitigar emisiones? Y lo que hice fue multiplicar emisiones. Entonces, estos efectos físicos no solamente se observan lo que podemos observar físicamente, sino que hay que medirlos y hay que verlos. Entonces, firmamos compromiso en el COP21, Colombia fue uno de los países que firmó estos compromisos, sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. Hoy, la tecnología de inyección ya va 10 veces más alta que la euro. O sea, los sistemas de inyección, de estos motores de riel, de inyección, pues realmente ya exigen que el combustible sea puro. Entonces, si no lo tuvimos para la tecnología anterior, la euro o EUI, pues menos lo vamos a tener para esta tecnología, a menos de que nosotros podamos hacerlos. Entonces, las pruebas que he hecho, como ustedes ven ahí, algunos ejemplos en tanques de estaciones de servicio en diferentes partes del proceso de, digamos, de la operación de los buses, indudablemente eso da, los resultados fueron de que sí, Colombia puede tener el combustible puro entregado en una estación de servicio, lo puede tener para que podamos tener los motores HPCR con toda la garantía. El poder tener un motor y operar de estos actualmente significaría triplicar el rendimiento del mismo ACPM. No estamos cambiándole nada al ACPM, solamente estamos pudiéndolo inyectar a una altísima presión, a 35 mil, más de 35 mil libras o pulgada cuadrada. Es una, es impresionante la diferencia. Hoy en Colombia no pasamos de 700 PSI. Entonces, ustedes pueden ver que estamos 50 veces por debajo del nivel de inyección de presión, o sea, estamos fuera. Nosotros estamos en términos de inyección de combustible casi, casi en la época del carburador. Entonces, ahí es donde está esta transición sostenible de hidrocarburos. Si yo tengo hoy y puedo usar estos mismos hidrocarburos como sí se deben de usar, o sea, usarlos puros para inyectarlos a muy alta presión, pues indudablemente voy a eliminar muchísimo del pasivo ambiental que tengo yo actualmente. Voy a dejar de botar filtros y aceite usado. El aceite es un capítulo aparte porque verdaderamente ahí es donde hay que hablar mucho de la ingeniería y la tribología, ¿no? Tema que seguramente los ingenieros mecánicos apasionan. Y hay un, y ya, existe ya no lo hice yo, yo aquí pude ver que simplemente a pesar de que los motores venían modificados, de que estaban en más del 50% de la vida útil, que venían siendo maltratados, a pesar de eso, ese bus o esos buses que usé, su aceite se mantuvo en condiciones estables por un periodo superiores a los otros. aquí en estos operaciones de estos de estas flotas, pues indudablemente no falta el jefe de mecánica o el jefe de mantenimiento que dice, no, el fabricante nos está diciendo que cambien filtros cada 5 mil, no, eso vale mucha plata, cambiémoslos cada 15 mil y luego buscan una justificación de parte de los mecánicos que cuando están haciendo los cambios de aceite sale el aceite completamente ya deteriorado, sale mal, es muchísima agua en el contenido de estos aceites que pues ustedes entienden que si si esta es la parte de lubricación y tengo agua pues indudablemente y tengo combustible pues indudablemente estoy teniendo un problema de operación absurdo, he traído una tecnología muy sobrada para 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 acabarla aquí, entonces por eso es que la vida de los motores pasó de la promesa de vida de un millón de kilómetros que era antes de iniciar el Transmilenio acá en Bogotá no pasó de los 600 mil kilómetros cada bus y aparte de eso el motor quedaba tan destruido que hacerle una reparación costaba casi lo mismo que el motor nuevo entonces ahí es donde pues uno dice si yo uso mal las cosas pues no no voy a tener el rendimiento entonces solamente ahí tendríamos una transición sostenible de los hidrocarburos porque esto traería mejora en todos los sectores y y y verdaderamente en ya entrar en los procesos porque imagínense que un bus un motor de un bus pues es un proceso también como el de una planta ¿no? en las plantas se hacen una refinería todo ese tipo de cosas es a nivel ya grande pues indudablemente esta tecnología es el cannabis aquí no vamos a hablar de los costos y los ahorros y todo eso porque verdaderamente seguramente ustedes me pedirían una justificación pero en términos de costos yo bajaría los costos en más del 50% solamente combustible dejaría de pagar impuesto al carbono por ese y tendría el doble kilometraje en fin son beneficios que a simple vista se puede leer entonces de mitigación en emisiones reciclaje y captura del carbono estos son temas que debemos de meter ya en en el manejo de nuestros combustibles de nuestros hidrocarburos ¿por qué no lo podemos hacer si es una tecnología que existe en el mundo ya desde hace más de 25 años entonces uno dice bueno pero ¿por qué no lo hago? entonces hay veces porque no tenemos esa conciencia ambiental otras veces porque no nos interesa ahorrarnos ser más eficientes financieramente en un proceso porque pues simplemente por ejemplo en el caso del transporte masivo pues esa ineficiencia la paga el usuario entonces verdaderamente pues a mí como como operador no me interesa si a mí me si se me suben los costos yo subo la tarifa y si no me suben la tarifa pues yo no puedo operar y si yo no puedo operar pues paro paro la movilidad de la población entonces ese es un tema la mitigación sería por encima del 50% de las emisiones que tenemos actualmente de una entrando a usar combustible limpio ahí sí funcionarían ahora lo veremos al final todos los sistemas que trae esta tecnología los la última generación de vehículos que hemos alcanzado a usar un poquito en Colombia van a usar van a usar no solamente los filtros sino ya le introducir al incorporar la diálisis dinámica del ciclo de lubricación pues indudablemente yo voy a tener un manejo una protección de la base lubricante si voy a tener un gasto los aditivos pues generalmente son los que gasto y ese ese refil por decirlo de alguna manera sería aditivación y yo podría mantener el continuo uso del del lubricante indudablemente pues el todo este tema hay que hacerlo con el combustible porque en las primeras pruebas que hice cuando arrancan estos buses diésel ya eso lo han modificado botaba casi el 1% del combustible perdón el punto 1% del combustible sin quemar por el exhausto al arrancarlo en frío y eso yo les decía y ustedes lo ven normal y eso les parecía normal no eso hasta es peor es peor en Bogotá que en Pereira bueno sí entonces date cuenta que ese tema ese tema del reciclaje es algo que debe entrar ya en la cultura del manejo de hidrocarburos el gerenciamiento de hidrocarburos nosotros debemos de ser responsables por eso hablo del uso responsable de los hidrocarburos hay que usarlos ya con sistemas absolutos de filtración para entregarla en la pureza que me requiere y vamos a ver en captura del carbono se ha hecho en la parte seguramente automotriz se ha hecho muy poco sin embargo existen algunas ya iniciativas desde ya hace varios años desde hace más de 10 o 15 años en lo que es el proceso de captura de carbono sin embargo vamos a ver un poquito más en detalle eso esto entonces el tema aquí podemos por hablar solamente de la cpm es tener cpm puro en los dispensadores de combustible para que y en y poder usar puro en los motores para que yo pueda tener estos rendimientos actualmente la mezcla combustible la mezcla cpm b10 pues en los años que hice las pruebas en el año 2014 y luego en el 2020 2019 ahí es donde verdaderamente vimos que el combustible a medida que le agregan más parte biodiesel al petrodiesel le agregan más biodiesel pues el biodiesel perdón esa mezcla el cpm se nos convierte en una mezcla un poco más inestable ya tenemos microorganismos tenemos más agua y tenemos una cantidad de inconvenientes que lo hacen aún más más sucio que este promedio 23-22-19 de la de la norma de la de la metodología hizo para determinar la distribución de tamaño de partícula en una en un fluido entonces ahí es donde pues si yo tengo este combustible tan sucio y el y el operador me está pidiendo el fabricante le dice usted tiene que usar el combustible furo 1296 esos son valores muy establecidos en una en una tabla donde yo no me puedo dar el lujo de tener partículas mayores a 14 micras porque para este estos vehículos vienen con inyección de 14 micras entonces si yo tengo contaminación mayor a 14 micras pues simplemente no va a pasar el combustible por ahí lo mismo pasa con el combustible de aviación combustible de aviación tiene una restricción mucho mayor que este combustible que lo podemos entregar sucio en la estación de servicio pero el otro no el otro no entonces ahí sí tenemos que ir a unos sistemas de filtrado bastante sofisticados esta tecnología incluye ese sistema sí y y se y es bastante buena para garantizar la entrega de combustible al motor en el grado de pureza que se necesita antes de pasar por el inyector pues aquí estoy simulando un hallazgo de lo que se podría hacer acá no más en términos de eficiencia energética no actualmente el costo el costo por por kilómetro usando nuestras cpm de acuerdo promedio de las flotas que vi pues indudablemente puede estar del orden casi ya de los 2.000 pesos por kilómetro no haciendo este uso pasaríamos a tener un costo de 517 pesos por kilómetro porque eso es lo que promete la tecnología hpsr la tecnología de inyección a muy alta presión esto no es algo que yo digo o que yo descubrí no esto es usted en cualquier manual de un motor hpsr encuentra que ese es el rendimiento pero le están exigiendo que tenga un combustible puro para que pueda ser inyectado a muy alta presión y pueda ser minimizado a nivel prácticamente atomizado para que cuando entre con el aire haga la combustión completa y aparte de eso no me entregue no me deje residuos residuos que en el momento de la combustión que me van a afectar el lubricante ahí es donde entra en contacto el lubricante y el combustible entonces si el uno está sucio pues el otro se me va a afectar y grandemente entonces aquí decíamos no el cambio de aceite hagámoslo cada 5 mil cada 15 mil puedo decirle cada 25 mil pero no soy soy 100 estoy siendo totalmente irresponsable ya el vehículo no está operando bien y estoy acabando con el motor entonces esta es una acción de cambio inmediata del cambio climático esto deriva de haberlo hecho en el año 2017 si ya habíamos firmado un compromiso en el 2015 debimos haberlo hecho en el 2017 o sea que estamos 5 años atrasados de cumplir un compromiso que técnicamente es posible hacerlo es fácil porque lo he hecho porque pude hacerlo y pues no soy una persona que cuente con muchos recursos de investigación aquí vemos este mapamundi donde pues se pueden dar cuenta que Colombia y toda la región de Latinoamérica y África y Asia pertenecen a este es un mapa hecho por la Comins y ha sido actualizado esta es la versión del 2012 ahora es peor entonces los que están en rojo pues están utilizando combustibles tremendamente sucios y por lo tanto están siendo ineficientes los que están en gris tienen hicieron una transición ellos son países que hicieron la transición a sistema de inyección EUI o sea el euro y limpiaron el combustible o le entregan se cuidan de entregarlo tan limpio para que puedan utilizar el sistema euro sin embargo esto ha tenido eso tiene eso no se le ha hecho una medición o un seguimiento total solamente vemos por ahí algún país Australia tal vez el continente australiano donde pues por por porque realmente pues seguramente el consumo allá es muy controlado es bajo y es controlado entonces yo puedo entregar un combustible puro y puedo poner a operar los motores de última tecnología porque estoy estoy cumpliendo con todos los requisitos entonces es hora de que aquí los combustibles sean puros se entreguen puros y dejemos de echar la culpa que no que la culpa es del del productor no de en este caso nuestro pues de copetróleo no que la culpa es del distribuidor mayorista no que la culpa es del distribuidor minorista no 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 esto es una conciencia que debemos de tener acá aquí hay que usar combustibles puros para que nosotros podamos utilizar la última tecnología podemos tumbar todas las emisiones y para que verdaderamente la todo todo fluye es un es una inversión que nos hace más rentable el proceso limpiamos huella vamos a tener al comienzo incentivos tributarios porque aquí Colombia tiene uno de los mayores incentivos tributarios por hacer algo bien por eliminar pasivo ambiental lo tenemos pero se queda en la se queda en la ley en la teoría nosotros en Colombia y eso en el año 2008 yo vi una publicación en el diario El Espectador no en la revista semana donde decía que esas pruebas que hacíamos nosotros de análisis de gases ese ese control que hacíamos verdaderamente era falso y verdaderamente yo me puse a mirar eso en el año 2014 impresionante tenemos Colombia tiene sus propios estándares para medir opacidad de gases no pues aquí podemos hacer todo una nueva reglamentación pero nos estamos engañando todos todos nos engañamos este es un compromiso de todos hoy con el medio ambiente con el clima con todo entonces ahí menciono algunos factores ¿no? que espero que guarden en la retina y pensemos un poco más con compromiso de usar realmente de una manera responsable dos hidrocarburos así como se nos está pidiendo pero nos damos plazos para eliminar el uso de plástico de un solo uso pero para allá para el 2030 entonces seguramente eso le va a permitir a la industria hacer alguna cosa pero cuando ya lleguemos al 2030 a segundamente el mundo tiene otra cosa entonces vamos estamos dilatando plazos que no este es un plazo este compromiso de entregar combustibles puros tiene ya 25 años bueno casi 25 cuando recibimos estos vehículos y no funcionaron al otro día el 10 de enero o febrero del año 2000 ustedes pueden ver la publicación somos muy inteligentes nos tropicalizamos todo acabamos mejor dicho hicimos proporcionalizamos todos los buses que venían de alta tecnología entonces creo que podemos hablar un poquito preguntas que ustedes puedan tener con gusto pues las podré atender o si no pues las llevo y les respondo personalmente después a cada uno entonces creo que he dejado acá esta imagen donde muestro que trajimos vehículos esto es un video tomado de un bus en articulado en Pereira de Megabus donde pues me permitieron hacer tomar algunas muestras y mediciones en el exhausto de estos buses estos buses tienen tecnología de mitigación de emisiones tienen tienen filtro de partículas de 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 diésel tienen el sistema de conversión catalítica tienen el ad blue increíble tienen una cantidad de cosas que uno ve ese motor y dice no y nada de eso sirve porque estas pruebas que hicimos acá en el en el exhausto nos mostraban que por cada kilómetro el ese ese bus que estaba en ruta normal en ruta común y corriente de las de las que tienen los demás estaba botando cerca de 600 gramos entre 500 y 600 gramos de hollín de hollín ¿no? porque pues solamente podía separar de hollín de hollín eh siendo que tenía todos estos sistemas de control pero salía botaba a la atmósfera eh por kilómetro 600 gramos que es una cantidad enorme entonces eh nosotros como ingenieros tenemos que medir tenemos que verdaderamente hacer este seguimiento esto es lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros estar viendo qué es lo que se hace eh por qué aquí no funciona la tecnología desde tanto tiempo atrás por qué estamos negados a entrar a la inyección de combustible a alta presión por qué no podemos hacer cosas que en otras partes del mundo se hacen y solamente porque no nosotros no nos dedicamos a a ver a resolver la pregunta por qué uso mal los combustibles por qué uso mal los lubricantes por qué lo estamos haciendo mal entonces quedo a disposición de ustedes y les agradezco mucho la atención que me han puesto muy amables muchas gracias ingeniero César recuerden los asistentes que desean participar pueden realizar la pregunta por escrito también dar clic a una mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono gracias gracias parece que no se animan a hacer preguntas el querido amigo no ingeniero invito a los asistentes que participen si tienen consulta de pronto alguna inquietud con mucho gusto el ingeniero César le resolverá las dudas no ingeniero César no tenemos consulta de parte de Hacienda agradecerle gracias ingeniero por estas actividades que usted nos brinda y nos permite realizar a la asociación colombiana gracias también a nuestros asistentes por acompañarnos quedan cordialmente invitados próximas conferencias hoy 3 de la tarde 6 de la tarde y mañana 10 de la mañana nuevamente quedan cordialmente invitados a nuestras actividades adelante ingeniero gracias a todos ustedes espero que haberles quedado la la suficiente inquietud y que pues hoy ustedes puedan responder esta pregunta ¿no? porque verdaderamente esta es la pregunta que hay que resolverle a los hidrocarburos nosotros no podemos pasar a una a una etapa superior sin haber superado esta esta poder hacer una transición sostenible rentable de los hidrocarburos en Colombia es traer una mejora a todos los sectores en la economía en el medio ambiente ¿sí? mientras que nosotros podamos llegar a la otra etapa sin embargo yo les anticipo que si nosotros empezamos a hacer un un uso responsable de los hidrocarburos les garantizo que no solamente vamos a hacer algo muy bueno para Colombia vamos a hacerlo para la región para toda Latinoamérica y vamos a mostrar también al mundo que hay algo más todavía con los hidrocarburos en Colombia muchísimas gracias a todos que estén muy bien y hasta pronto feliz día para usted ingeniero y para todos nuestros asistentes los hidrocarburos